Amado Pastor, la hermana, hoy día la prédica fue de mucha bendición, ella pensaba que no podía recibir el Espíritu Santo Hoy lo sintió y empezó a hablar a lenguas a Amado Pastor y dice que su estómago estaba hinchado, ahora está normal, para la gloria de Dios O sea, te condenabas y pensabas que no merecías el Espíritu Santo Sí, Amado Y ahora hablaste en lenguas Sí, a una hermana le brotaba aceites y mi estómago estaba hinchado, yo le decía a la hermana, tócame aquí Y me tocó ese de un fuego que me traspasó así Y después, ahora mira, mi estómago estalla No eras, y eras más panzonita Más, ya estuve hinchada Hinchadita estaba ¿Y hablaste en lenguas? Primera vez, Amado Pastor, primero ¿Cómo hablaste? Yo sí, a la palabra, la palabra, la palabra, la palabra Y lo mismo volví a hacer, yo no, jamás había hablado así, Amado Pastor Sigue hablando, man Le revisan ahí la abuela